Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la también tenemos otro video en este video te voy a mostrar cómo se puede comprobar en JetBlue pero antes de que por favor asegúrese de que al igual que nuestro canal de suscriptores de video y esto, sin más demora vamos a seguir adelante y comenzar nuestro video para ese fin. Lo que puedes hacer es, en primer lugar, vamos a abrir nuestra aplicación JetBlue en el teléfono móvil una vez que la aplicación en particular está abierta, básicamente se va a aparecer a esto de aquí así que lo que puedes hacer es simplemente seguir adelante tocando en esta opción de check-in que se da en el centro si tocas en esa opción de check-in puedes ver este tipo de interfaz con el formulario que voy a abrir, ¿verdad? Siga adelante y el nombre de aquí, pulse en la ciudad de salida desde donde quieres salir y pulse en por favor, introduzca uno o varios de los siguientes datos puede seguir adelante con el código de confirmación o el vuelo que obtendrá con su vuelo aquí y una vez que haya terminado pulse en la opción de check-in. Podrás hacer el check-in en JetBlue from VJetBlue. Así que sí chicos, esto es todo. Espero que este video haya sido útil para todos ustedes. Muchas gracias por ver.